Hoy, 13 de noviembre del año 2019, estamos con Eneida Berrío, quien nos va a dar un testimonio acerca de una terapia que le hicimos a su hermana. Hola, quiero contarles que mi hermana se hizo una terapia hace un año, era una persona depresiva, no sabía enfrentar los problemas, era muy insegura de ella misma. He podido ver la mejoría notoriamente, o sea, ella cambió, cambió totalmente, es una persona segura, segura de sí misma, ahora maneja, por decir, el mismo esposo que ella tiene ahora, súper bien, le ha ido muy bien en la vida personal, en lo social, es súper bien. Ella trabaja en protección, le daba muy duro hablar al público, llegar a la gente porque era muy tímida, ahora es totalmente diferente. Doy fe de la mejoría de ella, también tuve la oportunidad de otra compañera que vino, tenía muchos problemas, pues, personales, era también muy insegura, era una persona muy poquita de autoestima, y cambió totalmente, el cambio de ella fue excelente, la vida personal de ella también mejoró mucho. Ahora yo quiero consultar porque sufro mucho de migrañas, como desde los 15 años sufro de la migraña y quiero, obviamente, curarme y le tengo mucha fe al doctor. ¿Cuántas sesiones necesitó cada uno de los testimonios que acabas de decir para lograr ese objetivo? Única excepción, solo una vez, con una sola vez ellas cambiaron totalmente. Bueno, muchas gracias por este testimonio. Y los invito a los cursos que dicto en diferentes países, los cupos son limitados, consulten la agenda y personal de contacto en nuestro sitio www.aureliomejia.com Y visiten nuestros canales de YouTube, Aurelio Mejía, y también el canal Hipnosis y Sanaciones. Allí encuentran muchos videos de terapias autorizadas por las personas atendidas. Entonces me despido desde Medellín, mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. Gracias.